Dice, la dosis de un medicamento es de 90 miligramos por kilo Los medicamentos, si se toman menos no vale el parés, si se toman más tampoco vale el parés A ver uno que hace el daño Dice, me voy a tomar dos pastillas, a ver si me pongo menos No pudiendo tomar este medicamento, los niños que precen menos de 25 kilos Yo voy a reproducir lo que dice un amigo mismo Además, ningún paciente puede sobrepasar la dosis de 7,2 grados Se representa la función, el peso del paciente, cantidad de medicamentos, la expresión analítica es Función O sea, lo que tiene que tomar Voy a poner el mínimo que tiene que tomar ¿Vale? Que sería 25 por 90 miligramos El mínimo que puede tomar es 2.250 Y el máximo sería al revés Esto sería la I Igual a M Por X Entonces, sería la I 7,2 grados 6 grados Esto es el 90 y esto es la I Entonces, ya vamos a hacer agua Pero si es que la Este es esto ¿No? O no Pero si no puede tomar los niños Ahí va La función La N son 25 kilos ¿En 25 kilos no hay nada o cómo va esto? No, que la N empieza en 25 Es para repetirla Esto empieza en 25 y llega hasta 80 Aquí no puede tomar Aquí no puedes tomar ¿O se veís? ¿Qué? ¿Y no va al revés? ¿Venga? ¿Los kilos en el otro lado? Mañana no es menos Yo puedo poner aquí los kilos y aquí la 12 Si tomen 25 kilos, tiene que tomar 2.250 La función empieza aquí Y crece hasta 60 Te puede tomar 7.200 Ya está Eso es Gracias 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 Gracias